¿Qué es lo que ha sucedido? Se lo preguntamos a la primera protagonista, Adriana Toporos Caja, en comunicación con BADEN, QM Noticias. Buenas tardes, ¿cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por ayudarnos en este gran momento, grave momento que estamos atravesando todas las mujeres, en realidad. Y yo me hago carne a través mío para expresar el doloroso momento que hemos pasado personalmente con mis hijas el 22 de abril, este pasado, caminando por el centro de Morón, este sujeto contra quien tengo 45 denuncias probadas por amenaza de muerte y por violación a la perimetral. Se llama Gustavo Melnec, es chofer de la línea 500 del Transportes Unidos de Merlo. Quería comentarles que estábamos caminando a las 12 y media del mediodía y se apareció detrás nuestro, siguiéndonos, persiguiéndonos. Esto significó que tuviéramos que salir corriendo, cruzar la calle Cabildo con todos los autos, arriesgando nuestras vidas, él riéndose como si nada, riéndose en realidad de la justicia, obviamente, porque se está transgrediendo, camina como si nada, detrás nuestro, persiguiéndonos, por cualquier lado, y haciendo lo que se le da realmente la gana. Desde el 24 de marzo del año pasado, estoy corriendo con mis hijas, corriendo, huyendo, digamos, de esta situación. Escapándonos de esta situación, he hecho todas las denuncias, tengo el botón antipánico, prolija en todo lo que se refiere a lo que es la justicia. Pero, claro, me vengo a enterar, leyendo la nota que mi estimada Brenda Struminger en La Nación aclara que en un año y medio recién tendremos el juicio oral. Yo soy único, sostén de mis hijas, yo temo por la vida de ellas, realmente. Una de mis hijas está afectada porque tiene pesadillas constantemente con este hecho, porque Alicia es quien bajó aquel 24 de marzo del 2016 con un cuchillo para ayudarme, para defenderme. ¿En qué pudo haber terminado esto? Terrible. Otra de mis hijas sufre del corazón. Yo soy único, sostén, ¿en qué voy a dejar tres criaturas para que las cuide quién? Por ejemplo. No, no hay respuesta, no tengo respuesta. Yo le pido por favor al juez Torti por la vida de mis hijas. Él tiene hijos. No sé, no conozco la historia, pero más allá de todo eso estamos padeciendo un momento tremendo. No hay miedo de parte de él, no hay un temor. Es un psicópata y es peligroso, peligrosísimo es. Un tipo que no le teme a la ley, es peligroso.